Comunicación telefónica con el diputado por Mendoza del Frente para la Victoria, Guillermo Carmona. Hola diputado desde Línea Editorial, Julio Zamoloni y Silvia Fernández los saludan. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Silvia y Julio? ¿Cómo están? Muy bien, acá estamos, con un día medio extraño acá en Mendoza, porque hay lluvias y bueno, se espera una máxima de 30 grados. Diputado, bueno, lo llamábamos en principio porque ya lo estuvimos comentando un poco acá en el programa, pero bueno, nos gustaría su reflexión alrededor de lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados, que finalmente se votó el proyecto de ley para que puedan votar los jóvenes de entre 16 y 18 años y bueno, esto va a ser optativo. Bueno, en primer lugar yo destaco el enorme paso para el fortalecimiento de nuestra democracia, que significa la incorporación de un amplio sector juvenil que ya tiene participación social, cultural, y también política en la vida más activa de la democracia, la posibilidad de participar en las elecciones. Ese es un hecho de enorme significado que de algún modo, por las circunstancias en que se desarrolló la sesión de anoche, se busca empañar o minusvalorar en el análisis de lo que ayer ha ocurrido. Aprovecho para decirles que ayer también hemos aprobado la ley de protección del Tratado de Protección del Acuífero Guaraní, por ejemplo, ya es ley ese proyecto, también en la sesión de ayer avanzamos en la media sanción para la ley, el nuevo régimen para la música, contemplando la situación de los músicos independientes. Bueno, ha sido una agenda legislativa de ayer cargada de temas importantísimos y positivos. La polémica que se ha montado a partir del retiro de los diputados de la oposición del recinto tiene que ver con algo que voy a intentar explicarlo brevemente en términos futbolísticos. Cuando uno no tiene demasiados argumentos para hacer el gol y no tiene demasiados argumentos para sostener un partido, lo que hace es buscar la falta. La oposición ayer estuvo durante toda la jornada buscando la falta, buscando el pretexto para hacer lo que terminó haciendo, que consistió en retirarse del recinto, buscando deslegitimar lo que es una iniciativa verdaderamente transformadora y de fortalecimiento de nuestra democracia. Y esto lo afirmo a partir de los titubeos que durante toda la sesión mantuvo la oposición respecto de qué es lo que iba a hacer. Nunca nos quedó muy claro cómo iban a votar, quizás porque ya tenían decidido no votar, retirarse del recinto. Sí, esto de alguna manera le quita legitimidad, pero también habla de una carencia de la oposición de no hacerse cargo, en definitiva, de lo que piensan. O sea, si no están de acuerdo con el voto a los 16 años optativo, sería bueno que lo plasmen en su voto, ¿no? Sí, además creo que no solamente están dadas las condiciones de legalidad, en tanto y en cuanto la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara votaron afirmativamente con el voto del Frente para la Victoria y de los partidos aliados, sino que además el hecho de que se retire la oposición de ninguna manera podemos considerar que es deslegitima, es en todo caso un intento de deslegitimación, ¿no? Así que yo destaco las importantes decisiones que el Congreso está adoptando, que tiene que ver, como venimos señalando, con la ampliación de derechos, con generar condiciones de mayor participación ciudadana, mayor participación política, y esto le hace bien a la democracia. Hoy, en lugar de la polémica, deberíamos estar festejando este triunfo de mayor participación política y social para los jóvenes. Fíjese que la eficacia que tiene el Frente para la Victoria y sus aliados en el Congreso es verdaderamente excepcional, dándole rúbrica al extraordinario apoyo electoral que mereció el año pasado, y es por eso que los proyectos que gira el Ejecutivo o que a veces son de cuño propio del Congreso, terminan siempre aprobándose como corresponde, porque eso se supone que es lo que desea la ciudadanía. Pero el periodismo a veces no está a la altura de los antecedentes y se deja llevar por determinadas polémicas rimbombantes. Usted acaba de citar que entre lo que se aprobó, se sancionó ayer, se convirtió en ley, un tema tan importante como es la protección del acuífero guaraní. ¿Por qué no nos comenta un poquito de eso? Porque desde el punto de vista político es muy significativo eso, ¿eh? Sí, es una pena que a veces quede tapado justamente por situaciones polémicas. Ha habido una preocupación durante los últimos años, es una preocupación que ha crecido en la última década, respecto de la protección del acuífero guaraní, son aguas subterráneas vinculadas con la cuenca de los ríos Paraná, Uruguay y del río de la Plata. Y esta preocupación ha tenido que ver, entre otras cosas, con las importantes inversiones que algunos grupos transnacionales han realizado en el área y las sospechas de que esas inversiones están asociadas con un proyecto de apropiación de un recurso estratégico como es el agua, en un contexto en donde el agua pasa a ser un bien no solamente preciado para la vida cotidiana, sino también un motivo de disputas internacionales. En ese marco es que los países de la cuenca suscribieron en la cumbre de presidentes del Mercosur en San Juan, en el año 2010, el tratado de protección del acuífero guaraní, un tratado que apunta a una gestión articulada por parte de los distintos estados, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, a los efectos de, por un lado, profundizar el conocimiento de las características de este acuífero, y por otro lado, garantizar un uso sustentable. Bueno, este tratado establece una serie de ámbitos de coordinación y de cooperación entre los estados miembros del tratado, y busca generar también una situación de mayor conciencia ciudadana respecto del importante patrimonio, patrimonio de nuestros estados y de nuestros pueblos, no de la humanidad, como algunos pretenden, y que tienen que ver con el recurso de vida. Muy bien, diputado. Bueno, el otro tema también que queríamos hablar con usted es sobre que ayer el Senado aprobó finalmente el Persaltum, y hoy se trataría en comisiones, en diputados, y buscan darle dictamen para poder tratarlo en la próxima sesión. Sí, estamos hoy iniciando el tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales, se va a comenzar el análisis, seguramente será un análisis que se va a prolongar durante esta semana y la semana próxima, y esperamos que en la próxima sesión, prevista para dentro de 15 días, este tema pueda ser tratado. Yo destaco fundamentalmente la importancia que tiene realizar esta reglamentación de un instituto que ha sido utilizado en algunos casos en contra de los propios intereses del Estado Nacional, y, bueno, tiene una enorme significación institucional para el desarrollo de las acciones judiciales. Muy bien. Bueno, diputado, le agradecemos muchísimo la comunicación telefónica con Radio Nacional. Bueno, un saludo porque se mejora el clima en Mendoza. ¿Cómo está allá en Buenos Aires? Un lindo día, después de la tormenta, estamos con un lindo día, ya empieza a pesar la humedad y el calor aquí en Buenos Aires, en este verano que se viene. Bueno, estaremos en comunicación telefónica seguramente con usted, bueno, para seguir hablando sobre los temas que se tratan allí en Diputados, y bueno, también para saber qué sucede con esta reglamentación del Persaltum, que la verdad que es importante. Bueno, muchas gracias, que me mueve. Hasta luego. Pasaba así entonces el diputado del Frente para la Victoria por Mendoza, Guillermo Carmona, aquí en Radio Nacional.